Hey, que onda Youtube, bienvenido a mi canal Bro, no, pues espero que les guste chavos Ah, vega Erga El peal de la monta, hijo de puta Erga No, put the fuck out of here, bro Fuck out of here, bro, let's go Bro, I hope you like it, espero que les guste este pinche video No mames, primer video Hey, que onda Youtube, bienvenido a mi canal Ya tengo mucho tiempo queriendo hacer un canal en español Y dedicándome a los juegos que juego You know, a lo mejor pienso hacer, like, vlogging Something like, bueno, cosas así Y tengo otro canal, pero me digo mucho Está en inglés Y siempre, siempre, no sé, pero Como me di como cosas así del PC Y todo, de mi setup Y pronto verán ese setup Pienso hacer otro video de que lo que tengo Pero juego en PC Mi canal está, pues, lo pongo en inglés Y todo es de PC Y todo, siento que es más fácil decirlo en inglés Que en español, no sé Están viendo aquí todos Estados Unidos, ¿no? Pero, you know, juego en PC Pero soy un controller player PlayStation 5 Y, you know, pues, están curiosos Tengo, es un Omen 30L 30L Con un Ryzen 30... Y, um, y sí Normalmente casi siempre juego Fortnite Es un juego que siempre me ha gustado Desde que salió, muy diferente a todo lo demás Y otra cosa Pues, me dedico también a hacer streaming Hago streaming Voy a dejar mi streaming abajo Para si quieren chequearme Um, you know, hago Twitch Antes estaba en Facebook Voy a hablar de eso a lo mejor también en un video Pero antes hacía Facebook Y me cambié a Twitch Y me está yendo mejor Bueno, no mejor Pero me está yendo No sé, siento que mejor No sé, like Como la comunidad de Geek Se dedican a streaming Like, no es como Facebook Que es una plataforma nueva Lo único bueno Que es plataforma nueva Solo va a haber mucha gente nueva Y, pues, you know Es muy, muy nuevo Solo va a haber gente currida O sea, que va a meterse Y van a chequear los streamers, ¿no? Eso es lo único bueno Y Twitch ya hay mucha competencia Mucha, mucha competencia Y la mera verdad Si eres nuevo Y te metes a Twitch Debes que ser No sé Debes Debes que ser único Para agarrar seguidores así O ser vieja, güey Más que nada Me pone chichistosa Mala Pero Sí, este es mi canal Tengo jugando Fortnite Ya desde tres años Siempre me gustan los videojuegos De morrillo Me encanta jugar You know Soy papá ¿Qué más les diré? Tengo un trabajo En mi negocio Eso no Siempre me la paso jugando Hoy descansé Eso You know De que déjame Dejame Dejame este video Oye Se está tardando esta mierda, ¿no? Pero Sí, chavos A ver Hay que meternos a esta partida A ver que nos va Y Quiero Quiero ser mi videojuego Si tienen preguntas Por favor Déjanos en los comentarios Sí, señor Oigan, pero Así como les digo Si tienen preguntas O algo Déjanos en los comentarios Y si les gusta este tipo de video Si quieren ver esto Si tienen ideas De qué tipo de vlog Quieren hacer Quieren que vean Bueno, quieren que haga O videos así de mi PC Todo lo que he hecho Porque es Eso sí Mi PC Lo que es Que la he hecho Es única No hay No hay ni un 30L Que vea Bueno, de este tipo de marca Que vea Así Porque le he metido Varias cosas Que Se ha hecho Su única De este Le van a la PC Mira A ver si no llega nadie A ver si no llega nadie Agarra las balas Agarra las balas Qué pedo Ok Ok Ir a minis También aquí Vamos a ir a pelear Después de esta Tengo más o menos Mats Más o menos Que no estoy lleno Bro ¿Cuántas debo que fallar? No mames No calentado Chavos No quiero que me vean Malparero Oye, ahí está Para agarrar las vidas Se está curando El mal No se me quedó Nada No Oye, ¿qué es eso? O la mano Hay uno cerca Por aquí Voy por él Vamos por él Oye, ¿qué pedo Con mi pinche mapa? ¿Qué pedo Con mi mapa Chavos? Quiero ganarla Chavos Quiero ganarla Para el primer video Y tú Mira Una llama Una llama Si la ven Yes, sir Let's go for it Let's go for it Vamos por allá Vamos por allá Vamos por allá Poomats 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 Vamos, vamos Vamos Solita, solín, solito hasta aquí Acá abajo debe estar ese imagen Hasta lo voy a buscar Veo que a huevo tiene que venir para acá Quisiera llamármelos de esos Pero... Oye, ¿dónde te hace, bro? ¿Por qué no te mueves? Oye, hay más gente, hay más gente Tengo splashes, no hay pedo, tengo un mech hit Come on, bro We'll put a lairdrop, we'll put a lairdrop, we'll put a lairdrop A ver si llego antes que llegue gente Sí, 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 a huevo Chavos, otro lab No, no mames ¿Por qué no la cabré? Mira qué chido, dos en un video, bro What's up? Con madres, con madres Y luego no, no Es cuando eso Chavos, si les gusta este video Dale en like, suscribiesen Y voy a hacer más contenido así Es como les digo, voy a hacer más contenido de Maybe vlogging, no sé de qué chingados haga Pero van a hacer más videos Si les gusta Dale en like Espera, wey ¿Cómo quisieron el sniper? Ché, vato Aquí está este güey Está arriba Dijo de puta Me pelaste la monday Hijo de puta No, mi madre Bro, ¿from where? Pinche vato Mierda, güey Se todo va a matar Oh, es el pinche sniper ese Mierda, mierda Pinche sniper, bro Bro Fortnite ¿Me tices ese sniper? Ah, hate it, bro No, es difícil de conseguir Primero Segundo, no manches Pinche sniper Gastroso ¿Qué es esa madre? Este es el Va a ser el único pinche vato Que va a estar cagando al pal De la puta Oh, la puta Oh, la puta Oh, la puta Why would you do that, bro I mean, appreciate it Ay, güey Ah Fuenta Va a comenzar con su mierda Este güey bro i hate you bro i hate you i hate you i hate you i hate you i got impulses bro i hate him i hate him bro he's watch that he's watch that son of a bitch gone somewhere bro come on bro stop hiding bro fuck up bro and that way i hate you come on bro i need to find him bro get a c homie fuck up bro 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 no quiero entrar con esa madre no 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 Gracias por ver el video.